Dios te va a restituir el pecado, el error, el desvío, de alguna manera trae pérdida, fracaso y pues la Biblia dice que el enemigo no vino sino para robar, matar, destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Tal vez has perdido muchas cosas por causa de tu desobediencia y detracciones delante de Dios. Pero hoy hay una palabra de Dios para ti en el libro de Joel 2.25 que dice así y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros por causa del pecado Dios envía su ejército de destrucción.